Este miércoles primero de junio dio inicio la temporada de ciclones para el Océano Atlántico y como lo habían informado las autoridades, el pronóstico es de 13 ciclones, por lo que Campeche podría estar presenciando dos ciclones intensos de hasta 178 kilómetros por hora, tentativamente en el mes de septiembre, el cual se espera sea el más crítico. Estamos un poco preocupados que en el mes de septiembre y octubre pudieran presentarse dos con categoría 1, 2, 3 o 4, que son las categorías fuertes de más de 180 kilómetros por hora. Entonces ya nosotros estamos preparándonos con albergues, estamos preparándonos con vehículos, estamos preparándonos con lanchas y también tenemos el apoyo de Sedena, de Marina, de la Federal de Caminos. Ante ello, y siguiendo las instrucciones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, la Secretaría de Protección Civil informó las acciones que llevará a cabo para proteger a los campechanos y sus bienes. El secretario Gonzalo Brito Herrera adelantó que esta temporada de ciclones y huracanes se espera ligeramente activa en comparación de la temporada pasada. Siguiendo instrucciones del gobernador del estado, el iniciado Alejandro Moreno Cárdenas, con motivo del inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el Océano Atlántico, Dentro de las acciones previstas se tiene la actualización de directorios y de inventarios de recursos para la atención de emergencias, también la activación de los enlaces de información con la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación para recibir información meteorológica, así como los alertamientos a la población. Brito Herrera informó que los 11 ayuntamientos del estado, en coordinación con el sistema DIF estatal, se encargarán de verificar las instalaciones y ubicaciones de los refugios temporales, teniendo hasta el momento 647 con capacidad para albergar a 772.589 personas en caso de presentarse alguna contingencia. El secretario de Protección Civil manifestó que por parte de la dependencia que dirige, ya se realizó la revisión de los hospitales. Los hospitales, a través del programa que últimamente se implementó a nivel nacional, que le llamamos Hospital Seguro, fueron verificados con anticipación para llevar a cabo las observaciones respectivas y poder garantizar un buen servicio a la ciudadanía. En trabajo coordinado con autoridades municipales, se mantendrá la vigilancia en las comunidades de riesgo, entre las que destacan en el municipio de Calquiní, Isla Arena y San Agustín Chunguas, en Campeche, Chen Blas, Chiná y Betania, en Candelaria, El Chilar, partes bajas de la ciudad y Benustiano Carranza, en Escárcega, kilómetro 36, partes bajas de la ciudad y Juan de la Barrera, en Jopelchen, Santa Rita, Becanchen, Pacchen, Iturbide y Subtuc, en Eselchacán, Pomuch y Montebello, en Champotón, colonias bajas de la ciudad, Chuiná, Canasayab, Ulumal y Vicente Guerrero, en Palizada, todas las localidades ubicadas en la Riviera del Río, y en Tenabo, Canquí y Nacheja. Finalmente, el secretario de Protección Civil, Gonzalo Brito Herrera, destacó que se cuenta con el equipo y personal suficiente para enfrentar las contingencias y exhortó por orden del mandatario Alejandro Moreno a la población a mantenerse informados para poder prevenir. Las autoridades del Consejo Estatal de Protección Civil de Campeche estamos preparados, por eso, el gobernador del estado, licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, me ha instruido a realizar el exhorto a la población a que se mantenga informada y atenta a los pronósticos meteorológicos a lo largo de la temporada y que conozcan los sistemas de alertamiento ante los fenómenos hidrometeorológicos. También a que la población aplique sus medidas preventivas en su casa y con su familia, que realicen un plan familiar, protección civil, para que poco a poco formemos una cultura de la autoprotección en todo Campeche. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!